Me voy a presentar, me voy a presentar a mi compañero y después ustedes me hacen las preguntas que quieren saber sobre el fútbol infantil y después si, algo de juvenil, sabemos. Yo soy Ramón Madoni, no, antes de ser director general, ahora soy captador. Estamos en captación con mi amigo, que hace mucho que lo conozco, pero recién ahora lo conocemos más. Vamos a casar. Y bueno, estuve 17 años en Argentinos Juniors, ahora hace 16, yo no sabía que Boca me estaba observando a mí y la verdad, cuando nos vino a buscar el señor Macri, el señor Cidad, Jorge Grifas, que es un maestro, de maestro, donde aprendí un montón de cosas, nos vino a buscar en el Club Parque y bueno, yo quedé medio... ¿Cómo podía ser medio anodado? ¿Qué sabía? Pues yo empecé de casualidad, no empecé para decir, yo voy a ser técnico, no, empecé por un problema que tuve, bueno, y me hizo bien. Llegué al Club Parque, estaba el padre José Batista y le conté mi historia. Y me dijo, ¿por qué no pones a manejarte el barrio fútbol de paz? Pero a mí me hizo bien, yo tuve un momento de depresión, y bueno, y me puse ahí. Y yo siempre digo, yo no sabía que sabía. Hasta el día de hoy, me pasó algo muy lindo en la vida, que gracias al fútbol conocí a todo el mundo. Fui a Italia, España, Francia, Japón, Austria, siempre con los chicos. Fui de 11 años a Italia, y de 12 años a Francia, la Copa de Adanoneca, ahí conocí a Aymar Jaquet, a Domenech. Vino después del Club Parque, a conocer Parque, se creía que iba a encontrar un polideportivo cuando vio que era un clubcito, chiquito, y yo, como, este club tan chico, sale un jugador tan grande, y la verdad que nos hizo bien. Y bueno, al pasar a Boca, un poco de miedo le tenía yo, porque no, ya te digo, yo no sabía que podíamos. Bueno, nos fue bien la cosa también. Muy bien, que es el área de captación. Bueno, esa es mi pequeña historia, que la cuento en un breve minuto, pero fueron 35 años. Yo quería decir unas cositas. Bueno, si creo que me conocen todos, pero yo soy el secretario general de UTI. Digamos, nosotros fuimos parte importante de la realización de este evento, junto con el Club Boca y la Liga Peronista Valerio Chensi. Y bueno, nada, quería agradecer a todos, digamos, por la participación, por la colaboración, por el esfuerzo que hicieron todos. Y, no, quería, digamos, recalcar un poco lo que nosotros vemos como trabajadores de la entidad deportiva, ¿no? Incluir el deporte como actividad social y cultural. Por eso apuntamos a que esto sea, digamos, beneficioso para la sociedad valeriochense, que tiene que ver con los chicos, con los jóvenes, que se sientan integrados dentro de lo que es un deporte popular. Gracias. 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 La oportunidad de progresar en lo que es la vida, porque acá como decía bien Ramón cuando me hablaba a los chicos, acá lo importante es ser buenas personas y no ser buenos jugadores, porque buenos jugadores a veces son cuestiones circunstanciales, pero buenas personas tienen que ver con una cuestión que la vamos a hacer siempre, buenos jugadores a veces no. Así que bueno, nada, quería decir eso, agradecerles a todos, agradecer a Egon acá por su acompañamiento también, así que bueno, nada, los dejo liberados a los que quieran preguntar o a alguno que quiera decir algo, vos Horacio. Solamente bueno, agradecer a la iniciativa, sabemos que nos siempre va a realizar todo esto, lo vimos probablemente, nos han tratado de primera, nos conmovió el afecto que hemos recibido de la gente de hoy noche, los chicos, los grandes, no hubo una sola cosa para reprochar, bueno, nosotros también tratamos de dejar todo de nosotros para siempre dejar un mensaje a los chicos, porque tenemos la suerte de representar, nosotros entendemos la institución más importante del país, de nivel internacional, bueno, entendemos que Boca nació del pueblo y lo tenemos que comportar con la gente del pueblo, sin soberbia, sin ningún tipo de petulancia, bueno, tratando de dejar algo porque la idea es siempre dejar las puertas abiertas para seguir volviendo a la mesa que sea necesario, porque me parece que acá, de acuerdo a lo que hemos visto, sobre todo en los jóvenes chicos, creo que hay un potencial enorme, lo hemos visto, nos quedamos sorprendidos los chiquitos con los más chicos, que si entre todos logran ponerse de acuerdo y trabajar con esos chicos, creo que en el general Portugal, el fútbol, no va a ser un día para otro, pero tiene el material de 28 como para poder presentar en el fútbol, algo que todavía no lo ha logrado a pesar de tanto tiempo. Aparte, todo lo que se vuelca en beneficio de los chicos, nos vuelve el beneficio para todos los grandes. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Para esto, porque hubiera elegido cualquier otra ciudad. Nos pareció serio. Así que bueno, y acá están las puertas abiertas y en lo que podamos apoyar estamos a disposición. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias, señor presidente. ¿Hay alguna que decir algo más? Gracias, señor, mención, pero en cuanto al nivel que encontraron en Bariloche, decían los más chicos, pero para ahí como para distinguirlo bien y saber de lo que estamos hablando, ¿Cuáles son las edades? ¿Dónde vieron mayor potencial? ¿Cuántos chicos fueron seleccionados? Es cierto. Estamos en la última etapa del trabajo de búsqueda de Boca, que ya pronto vienen las vacaciones. Nosotros nos quedamos gratamente sorprendidos. Distribuimos la posibilidad de venir hasta chicos de 2002. Finalmente, no tienen los mejores valores y los hemos visto entre la categoría de 2000 y 2012. No apuntamos a la categoría de 99 porque realmente son cosas extrañas que tiene el fútbol. Es una categoría que no se consigue jugar en ningún lado. Uno no sabe por qué, pero 99 no aparece en vez de que recorremos un país de punta a punta. Pero decimos que entre la 2000, 2001 y 2002, sin haber visto a los más chiquitos que también debes volver, hay un potencial enorme de chicos con mucho talento que hoy todavía, y esto no es una crítica, sino que me parece que es un tema para tratar entre todos, para debatir, juegan más por instinto que por conocimiento. Por eso, lo bueno sería que entre todos los estamentos de fútbol y de deporte, se labore, digamos, algo donde esos chicos se puedan enriquecer. Porque, más allá de lo que muestran acá, si uno los lleva así, digamos, Cuba o Buenos Aires, es como que están en ventaja. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una categoría que también vamos a tratar, 2002 de busca. Al menos digo que tienen condiciones de jugar en esa categoría. Pero los niños ya tienen cuatro años de trabajo. Es relativo, pero también es importante porque, junto con el trabajo, crees un desarrollo físico, que no es lo importante, sino lo importante del juego, pero que también le enseñan a tener manchas, a cómo comportarse en una cancha, cómo usar los brazos, cómo sacarse una marca de encima. Pequeños secretos que tiene que ir componiendo un gran jugador de fútbol. Una persona en el barrio se compraba un coche lindo, y lo único que pensábamos nosotros era trabajar para tener ese mismo coche. Hoy, hay mucho resentimiento. Si alguien se compra un coche lindo en el barrio, lo más probable es que se lo rayen. Si van chicas lindas, son válidas, otras chicas les tajean la cara. Si se han perdido los valores, y la gente está muy resentida. De arriba tampoco le damos los ejemplos que tenemos que dar. Pero, me parece que todo es posible, porque ganar una batalla, sacar chicos de la calle, es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, porque uno termina haciendo en la vida lo que dejó, y lo que hizo. Con respecto, hablaba José Luis de que vendieron 600 chicos más o menos, un número importante para dos días, no sé qué balance hacen ustedes. Sí, es cierto. Entre nosotros, el balance fue el último que va a ser Ramón, que digamos es el maestro. Nosotros no nos asustan las cantidades porque sabemos que todo lo que hace Boca hace potencia. Pero, lo que sí nos sorprendió, no nos sorprendió, sabíamos que iba a ser así, fue la organización. Nunca nos pasó de ir a ciudades y haber cambiado tres veces de cancha, y con una sincronización perfecta. Siempre estamos por ahí, hemos estado, desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la mañana en Uruguay. De acá nos movían, disfrutábamos del paisaje, y todo muy bien organizado, y los chicos muy cariñosos. A ver si que eso nos sorprendió. Contra el balance futbolístico, Ramón es especialista, es uno de... Él no lo creemos, es un personaje muy humilde, pero... Van a pasar 50 años y no vamos a estar para ninguno nosotros, tal vez. Vos y sos joven. Pero todo el fútbol va a seguir hablando de Ramón, como alguna vez habló de Gandulia, como habló de Piocelli, como habló de Ducini. Es un hombre que va a trascender, porque cuando alguien empieza a ver un libro de deporte, y vea la cantidad de fútbol que sacó a este hombre que está acá al lado, va a llegar a la opinión de quién era este hombre. Un sabio, un sabio de fútbol. Mejor dicho, primero que nada, ¿cuántos chicos, no sé si lo pueden decir, o cuántos chicos se llevan? ¿Cuál es el proceso que viene ahora con esos chicos seleccionados? El proyecto, sobre todo, vamos a empezar de abajo para arriba, que es la última que vimos, la 2002. Hacer un seguimiento. Y yo quisiera que con la Secretaría, con los amigos que emprendieron esto, yo quisiera que haya un técnico que enseñe a los técnicos, un maestro técnico que enseñe a los técnicos, cuál es el trabajo que se tiene que hacer a la categoría 2002. No empecemos de arriba para abajo, porque como digo yo, si los reglones están para escribir así, no puedo escribir así. Entonces tenemos que empezar, sobre todo, parar bien en la cancha a los chicos. No meterle cosas raras en la cancha. Cuatro, tres, tres. Lo más fácil que haga. Cada vez se hace más fácil descubrir el talento. Yo le digo, ya estoy, yo ahora por pinta quiero descubrirlo. A veces fallo bastante, pero después ya voy y paso al jugador. Le digo, por pinta, vamos, vamos, este, 20, este, este, bueno, es hermoso. La verdad que es lo que nos gusta a nosotros. A vos te gusta el periodismo, a vosotros, cada uno tiene su trabajo. Pero la 2002 tiene unos jugadores muy, muy buenos. No vimos un nivel, ni en Buenos Aires, eh. Nunca hay camadas que pasan. La 75, ¿verdad? La 75, saqué dos jugadores, pero artistas. Luciano Castro y el Pollo Villiola. Y el Pollo Villiola. La verdad, un desastre. Y acá también hay herramientas para trabajar en esa materia primaria que son ustedes. ¿Sí? Y hay entidades como esta que hoy se preocupó para poderle brindarle a ustedes una posibilidad más. Entonces, si esas tres cosas, de acá en más, se plantean objetivos y propósitos, creo que hay un trabajo y un camino largo para recorrer y poder tener buenos frutos. Claro. Son tres cosas importantes. La materia prima, la maquinaria para trabajar esa materia prima que son ustedes, los chicos. Creo que a partir de ahí me parece que hay que hacer un replanteo y plantear nuevos objetivos, o capaz que no. Aplausos. Un agradecimiento. Y un agradecimiento. Un agradecimiento. Debercio. Gracias. Un agradecimiento. Así. Te llaman de lo dejo. Bueno. Gracias, chicos. Gracias, China. Como te va a volver. A buscar. Un gusto a ver. Sí, pues. Gracias.